Hola Les saludo a Gaming ASMR Les traigo Otro video De Geometry Dash Donde Lo único que van a ver Es Intentos Una y otra vez Sin lograr Llegar Al final de este nivel Próximamente Pondré Bueno Si es que logro llegar al final Este video Quería Hacerlo Más que nada Para cambiar un poco Siempre Siempre Les pido Que me den Ideas Sobre Juegos y demás Y lo han hecho algunos Y se los agradezco bastante Pero Quería hacer Algo diferente Esta vez Quiero ver O Más bien Quiero Pedirles Que En lugar de Sugerirme Algún tipo De Juego Que quieran ver Quiero Que Que Den Algún Tema De Conversación Que Quieren Que hable En el próximo Video Video El tema Puede ser De Cualquier cosa No tiene que ser De ASMR Precisamente Puede ser De Videojuegos Puede ser De De otra cosa Que no tenga que ver Con juegos Tampoco En fin Cualquier tema Que les gustaría Que Hablara Yo En mi próximo Video También O Bueno Mejor Dicho O también Puede ser Alguna Pregunta Si Tienen Alguna Pregunta Que quieran Hacerme Igual Podría Ser Perfectamente Una Pregunta También Y con mucho gusto Se la responderé Hasta donde pueda Así que Ese Sería El favor Que les hago En este video Ya saben Algún tema De conversación O alguna Pregunta Y la estaré Y la estaré Hablando O respondiendo En el próximo video Así que Espero De verdad Ver Que comentar Que comentan Que comentan Aquí Quiero Como siempre Es costumbre Ya en cada video Agradecerle a todos ustedes Estamos Estamos muy muy cerca De llegar a los 100 Suscribers A los 100 Suscriptores Cuando mi meta Era Tener 20 De verdad Se los Agradezco Bastante Y Siempre Serán Bienvenidos Sus Ideas Y sus Comentarios Quiero agradecerle a la gente Que me ha recomendado Juegos también Tengo Una lista Con los juegos Que me han pedido Y les prometo Que los voy a jugar Porque bueno La verdad Que los que me han recomendado Los he visto Son muy buenos Este De Dash Me gustó bastante En serio Muchas gracias A Rockstar Y a Tana Ellos Me recomendaron Este juego De verdad Que está muy bueno Bastante entretenido La música Me gusta Montones Y Lo estoy jugando Bastante Estoy Aprendiendo Como pueden ver No soy como que muy hábil Tampoco Pero Bueno Estamos aprendiendo En proceso Así que gracias A los que Me lo Recomendaron También Me recomendaron otro Y ahorita No tengo aquí el nombre Pero Lo vi Y el juego se ve muy entretenido También Lo estaremos Mostrando Más adelante Eh Por cuestiones De Tiempo Últimamente En los videos De Minecraft Y de Dark Souls Eh No los he podido subir Pero Les prometo Que también Para continuar Esos videos Ahorita Eh Tengo Otro video Que lo voy a subir Creo que mañana No estoy seguro O tal vez Más tarde Hoy No sé Pero Eh Bueno Este video Más que nada Es de Eh Anuncios Eh Así que bueno Perdón Si no Es muy relajante Pero bueno Gracias Una vez más Y Nos vemos En el próximo Video Teo Que es Can See Tiempo 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 Gracias por ver el video